El de C.I.E. Mami, ¿quieres que te hable claro? Hablas, pero nunca me buscas Ni tampoco me amas No aguanto la presión, háblame claro Hablas, pero solo te tengo Cuando estés en la cama No sé ni qué pensar, háblame claro Siempre son el mismo cuento Diciendo que yo te miento Pensando que juego con tu sentimiento ¿Quiere que te diga todo lo que yo siento? Mami, las palabras se las lleva el tiempo Sabes que no eres minera Ni negra, ni reina, ni cosa buena La canga y te grita cuando la cojo Mi gata, mi flor, la luz de mis ojos Hablas, pero nunca me buscas Ni tampoco me amas No aguanto la presión, háblame claro Hablas, pero solo te tengo Cuando estés en la cama No sé ni qué pensar, háblame claro Te necesito aunque sé que no eres mi marido A veces siento que yo duermo con el enemigo ¿Cómo va a ser, mami? Y cuando cae la noche ¿Qué? El sueño no te os digo ¿Qué? Es que me siento sola cuando tú no estás conmigo Oye, mami, yo soy tuyo, la mamá No sé por qué tú tan natribular Me dije que no te va a fallar jamás Soy delgado que me detienen chula Oye, mami, yo soy tuyo, la mamá No sé por qué tú tan natribular Porque no te va a fallar jamás Soy delgado que me detienen chula Oye, yo sé que a veces en la noche Cuando tú te sientes sola Me ves como en el cielo una estrella Me lo mando y me tranquila Es que hay muchas en la fila Yo no cambio china por botella Y si en algo te he fallado No digas que no te quiero O que ando con otras mujeres Porque sé que te he pichado Es que estás bien ocupado Mami, chula, no te desesperes, mere Hablas, pero nunca me gustas Yo tampoco me amas No aguanto la presión, háblame claro Hablas, pero solo te tengo Cuando estamos en la cama Cuando estamos en la cama No sé ni qué pensar, háblame claro Hablas, pero nunca me gustas Y tampoco me amas No aguanto la presión, háblame claro Hablas, pero solo te tengo Cuando estamos en la cama No sé ni qué pensar, háblame claro Hablando claro Esto es Majesti Segundo Imperio Este es DJ DJ Ulva Monserrate Time of Music Este es DJ Este es DJ Empeño life Tện de la cama Más de la cama Más de la cama Más de la cama Azul Gracias.